Seguimos en el enlace deportivo y como ya ha sido una sana costumbre en nuestro programa pues difundimos todos los deportes, todo el Perú, así que le tocó el turno a los bolos o también conocidos como bowling, el deporte. Así es Mariano, aparte de ser una cosa para relajarse, para juntarse entre amigos, en realidad la Federación Peruana de Bowling viene trabajando intensamente para que este deporte se masifique, ojo que también vamos a tener presencia con esta disciplina en los Juegos Bolivarianos. Un deporte de mucha destreza y por supuesto muchísima concentración y ojo para los que no sabían también formará parte de los próximos Juegos Bolivarianos el bowling que poco a poco va teniendo una nueva generación de campeones sumado por supuesto a la experiencia de varios jugadores se viene trabajando de la mejor manera para masificar esta disciplina este tipo de campeonatos sirven por supuesto para elegir a los seleccionados nacionales A partir de enero que el Instituto Peruano del Deporte nos dio el encargo de asumir las riendas de la Federación Peruana de Bowling es que hemos trabajado tanto en la parte de arreglar toda la parte administrativa y entrar de lleno en la parte deportiva y uno de los puntos importantes es darle actividad deportiva a nuestros integrantes de la Federación y una de las cosas importantes es ya determinar la selección nacional que va a participar en los Juegos Bolivarianos que se van a realizar aquí en la Ciudad de Lima en noviembre próximo. Kenny Kishimoto o Takechi para los amigos es uno de los mejores exponentes del bowling pertenece a esta nueva generación que se prepara para representar a nuestro país en un torneo sumamente importante categoría juvenil Justamente ahorita nos estamos preparando para un Panamericano en Puerto Rico a comienzos de julio bueno y el objetivo principal de todo esto es que Perú pueda salir como una a competir de igual a igual con cualquier país de Sudamérica o de toda América bueno he salido tres veces a jugar Panamericanos la última vez fue el 2011 en República Dominicana y si podemos ver que el nivel es mayor que el de acá pero con esta nueva técnica hemos podido quizá por así decirlo alcanzarlos a Takechi lo acompañan los juveniles Sebastián Dayi y Surija Alejandro Yumi y Chicago seleccionados categoría sub 16 Ricardo Tatechi es uno de los jugadores varias veces campeón nacional y actualmente se encuentra ya prácticamente dentro del equipo que nos representará en los próximos Juegos Bolivarianos bueno en ese momento, la primera vez que estoy en esa situación sientes la presión de querer realizar un buen tiro y que uno se sienta confortable mediante ese tiro pasando esa fecha, ese último día y al final lograr el campeonato para mí fue una alegría, yo lo grité somos locales la presión de la gente, estás en tu casa segundo que los rivales que tenemos son de categoría mundial algunos hablamos de Colombia y Venezuela que tienen jugadores en el tour profesional y que compiten a nivel profesional y compiten a nivel del mundo también entonces para nosotros a nuestro nivel es bastante complicado pero... No, pero sin salir a hacer la pelea Sí, de todas maneras es este... el carácter deportista que uno debe tener puede ser de que tengan más capacidad, tengan más entrenamiento pero si nosotros estamos aquí es porque también que intentamos hacer algo así mismo Raúl Chan es de los más experimentados del equipo peruano es un jugador innato ya que después de un tiempo de para ha regresado a formar parte del equipo peruano Bueno, yo empecé a jugar en el año 98 el último año que se jugaba en Bajada Balta, ahí en Miraflores de ahí nos pasamos al Jockey Plaza y jugué hasta el 2004 he tenido un intervalo de 6 años, 7 años sin jugar y he regresado recién este año a jugar de nuevo Recuerden que es uno de los talentosos ya innatos que deja de jugar bastante tiempo y regresa como si hubiera estado practicando toda la vida Así dicen, bueno, he regresado este año y suerte o no sé pero estoy ahí punteando el campeonato Realmente he jugado también, he tenido la oportunidad de representar el Perú y los países de la región, Venezuela, Colombia, Brasil bueno, Brasil en los bolivarianos no va a estar, pero Venezuela, Colombia son países de calidad mundial siempre están metidos, compiten con Estados Unidos, los países europeos o sea, es una dura competencia los bolivarianos Ellos por supuesto dejan algunas recomendaciones que el público espectador del bowling debe tener en cuenta Como el tenis o el golf, que cuando uno está golpeando la gente se tiene que quedar un poco callada es por eso que las cámaras a veces no pueden entrar a la hora que están haciendo los tiros y sí, pero es fácil, yo creo que no son muchas reglas las que hay que poner en juego y ahora hay una nueva generación, yo ya he dejado de jugar como hace cuatro años y hay nueva generación de muchachos muy talentosos que tienen una proyección a representar el Perú y traer medallas Y por donde también la mezcla de la cuota de los chicos y con la experiencia, por supuesto en un equipo, en un seleccionado nacional va a ser sumamente importante Alguien con la cabeza fría, que le diga como equipo, tranquilo En lo que pueda apoyar, encantadísimo